¿Tiene canela en polvo en su alacena o en su lista de compras? La FDA ha emitido una alerta de seguridad, advirtiendo a los consumidores que no compren ni coman determinados productos de canela en polvo. Pruebas estatales y de la FDA encontraron que los productos que se nombran en la alerta de seguridad contienen niveles elevados de plomo. La FDA recomendó retirar del mercado la canela en esta alerta de seguridad porque la exposición prolongada a estos productos puede ser peligrosa, particularmente para aquellas personas que son más vulnerables a los posibles efectos nocivos de la exposición al plomo y aquellas que ya pueden tener niveles elevados de plomo en la sangre debido a exposiciones pasadas. Es poco probable que sufra intoxicación por el plomo al consumir estos productos. Sin embargo, la exposición prolongada durante meses o años podría contribuir a efectos nocivos para la salud. Debido a que el plomo se encuentra en el medio ambiente, usted debe considerar llevar una dieta sana y variada y obtener nutrientes esenciales como el hierro, el zinc y el calcio que pueden ayudar a proteger su salud contra los efectos de la exposición al plomo. Si le preocupa una posible exposición a niveles elevados de plomo, le recomendamos que se comunique con su proveedor de atención médica. Visite www.fda.gov-food para obtener más información.